El director de servicios públicos y urbanos en el municipio Miguel Salas Coral señaló que han empezado con trabajos de mantenimiento en el Palacio Municipal, debido a las malas condiciones en las que se encontraban ciertas zonas de este edificio. Señaló que esto también se realiza con la intención de que se encuentren presentables de cara a las fiestas decembrinas próximas. Al final también señaló que durante las administraciones pasadas nunca se hizo nada por darle un buen mantenimiento a estas estructuras. Sí, como parte de los mantenimientos que estamos haciendo de nuestro Palacio Municipal que ya poco se acertan las fiestas decembrinas, estamos tomando la libertad de darle un pequeño remozamiento a las partes donde las columnas principales del Palacio ya se encontraban agrietadas, ya tenían un revestimiento del acabado ya reventándose por cuestiones de oxidación por parte de la estructura o de la varilla. Entonces nos dimos la tarea de darle una limpieza, darle un remozamiento directamente, de hecho no son muchos espacios, son como 8 o 10 espacios, pero si aparecieron más pues son durante el procedimiento que se está haciendo. Entonces lo que estamos buscando es que el Palacio cumpla con lo mínimo posible de su seguridad y además que no tenga ese detalle que ves como fisura estructural, porque realmente toda el alma de la columna está buena, nada más que el acabado es lo que está reventando. Entonces vamos dando una limpieza general a todo lo que vienen siendo las columnas. Tengo un poquito de uso de razón desde la administración del licenciado Freire, se tocó en pintura y remozamiento y lo que viene siendo lo estructural se hizo desde la administración del licenciado Aurelio. Sí, el Palacio Municipal es del 75, de 1975 existe el Palacio Municipal como lo marca su RFC, pero realmente la estructura como ha estado muy expuesta a los ambientes climáticos, pues ha sufrido un poco de deterioro su acero, pero todavía tiene estructuras de acero, realmente lo que viene siendo la varía. Entonces lo que estamos haciendo es darle un mantenimiento para que cumpla con lo mínimo de imagen en nuestro palacio, no se va a pintar en la totalidad, solo se va a retocar las partes más afectadas y vamos a tratar de dejarlo en últimas condiciones para estas fiestas decembrinas. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.